Al menos se lava el cajón. Sí. Sí, creo que se va con luces apagadas. Pero a ver que empezó por mucho, metió el agua porcelada en la alquiler. Sí, sí. Tiempo mucho que había, con un plato así, para que entrara en aire. Qué baña nos dieron, mi hijo. teníamos el carrito viejo aquel, malo oye, pero hemos tenido unos cuantos carros pero nuevo, así bueno tres tres con este y los tres son Toyota el Toyota Gris el Toyota Corolla rojo y este azul y este, esta rascol azul yo siempre loco me va a ser tiempo loco por tener un carro azul a lo mejor tú no querías que cambiara este yortica se me dio la oportunidad de uno azul y esto fue lo que me hizo cambiar y regresamos para la casa con la ropa y es que estaba lamentándome estaba nuevo y estaba lindo el rojo si yo me di cuenta que te gustaba pero bueno mira, no lo hayamos acostumbrado tanto a este ya que no, yo no necesito acostumbrarme si es que yo quería el azul ya no nos hallamos como tú mira, pobre viejo ese mira, pobre viejo cuidado, cuidado ooooh uuuh 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 y este uno me queda dicho no, yo no quiero esto, esto, esto y yo me quiero poner el rojo que queda mas bajito pero este me gustaba por el tamaño pero es mal porque yo lo que quería es un azul pero el color azul es mas bonito si bueno para ti no pero para el tamaño y tu con la cara de sueño que estas importando no, la cara de sueño que lo viste firmar aquí para dentro todo lo sé ya llegamos y llegamos a la calle 36 la calle del aeropuerto internacional de Miami pero estamos del otro lado acá donde esta el río espero que no haya salido Chona que Chona haya entrado y que el aeropuerto y que este vivo y que este vivo va 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 el paso que está abajo River Grace se llama mira aquí no está lloviendo no, claro, estamos abajo del techo este problema de las motos cuando llueve miren el aguacero caballero Miami lloviendo, lloviendo fuerte esto es un aguacero yankee terrorista no el aguacero yankee es el que de verdad fertiliza la tierra cada malanga crece hasta hasta 25 libros una tierra de bendición y de libertad y de trabajo mucho trabajo mucho 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 trabaja por aquí, trabaja por allá, trabaja por allá trabaja por allá descansa el sábado el domingo medio descanse y te prepara y al amanecer trabaja por aquí, trabaja por allá trabaja por allá y llegas de ventana si de la casa al trabajo del trabajo a la casa esperar el sábado para una salidita y